Música Música Mochecita santiagueña Nunca las puedo olvidar Hasta que aclare el día Sabíamos cantar Música Se viste de fiesta el mago Cuando suena una guitarra Ay junita que el libro era Que salió y la parra Música Ya me voy, ya me estoy yendo Tanto una chacatea De la foto tan la vieja Que de su muerte muera A la pata voy llegando De mi acuerdo del mago Aunque me jodió de cuento Y 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 me jodió de cuento